Buenas tardes, un cordial saludo para todas las personas que nos acompañan esta tarde. Les habla Diana Hernández de Virtual Pro y los estaré acompañando durante el desarrollo del webinar como moderadora. Antes de comenzar el panel, les voy a informar cómo es el funcionamiento de la plataforma. En sus barras de inicio debe aparecer un ícono en forma de flor de color azul. Esto siempre los direcciona a lo que se esté presentando en el webinar. Cuando hacen clic en la flor, también aparece en la parte superior derecha de sus pantallas una flecha de color rojo que se contrae y se despliega. Allí encuentran un cuadro de chat donde tendrán la opción de hacer preguntas y al final de la conferencia se leerán algunas para darles respuesta. Las demás las trataremos de responder a través de sus correos electrónicos. Bueno, después de ya esa introducción en la parte técnica y en el manejo del aula, vamos a empezar la conferencia. Entonces les damos la bienvenida a la conferencia online que también llamamos webinar sobre evolución de la bioingeniería y la nanotecnología. Esta conferencia fue organizada por Virtual Pro y la Universidad Central para toda nuestra comunidad académica. Esta tarde tenemos el gusto de contar con los siguientes panelistas. El primero es el doctor Oscar Leonardo Herrera Sandoval, físico e ingeniero electrónico, con maestría en ingeniería electrónica y computadores. Él es doctor en nanotecnología de la Universidad de Génova y tiene un postdoctorado en la Universidad Técnica de Darmstadt. Es el vicerector académico de la Universidad Central en Colombia. También tenemos como invitado al doctor Michael Hurtado. Él es químico con maestría en termodinámica química de la Universidad Nacional de Colombia y también con maestría en ciencias de los materiales y nanotecnología de la Universidad de Zaragoza en España. Es doctor en química del estado solo de la Universidad Nacional de Colombia y tiene un postdoctorado en nanomateriales de la Universidad de los Andes en Colombia. Actualmente es profesor de la Universidad Central de Colombia. También tenemos al doctor Hugo Escobar, quien es médico y cirujano general, con maestría en biología molecular y biotecnología. Es doctor en ciencias biomédicas de la Universidad Nacional de Colombia, profesor e investigador del Departamento de Ciencias Básicas de la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud, PUCS. Y para terminar tenemos a la doctora Janet Vázquez Ochoa, quien es química y bióloga. Tiene maestría y doctorado en ciencias biológicas de la Portificia Universidad Javeriana de Colombia. Es experta en bioremediación de áreas impactadas por la minería y actualmente es la coordinadora de la maestría en bioingeniería y nanotecnología de la Universidad Central de Colombia. Entonces, buenas tardes a todos y después de esta presentación a los panelistas vamos a dar inicio al webinar. Aquí nos está saludando Edgar. Muy buenas tardes para Edgar. Vamos a hacer la presentación. Tenemos varias preguntas aprovechando el conocimiento de nuestros panelistas y vamos a guiarlos por un tiempo de respuesta de un minuto. Entonces, la dinámica se basará en que cada uno de los panelistas va a tener un minuto de tiempo y en esa medida vamos a proceder con las siguientes preguntas. Entonces, la primera pregunta va dirigida al doctor Michael. ¿Cuál es el motivo de la charla del día de hoy? Hola, buenas tardes. Este webinar tiene como objetivo primordial dar a conocer los hechos y fenómenos científicos técnicos que nos permiten entender la evolución de la bioingeniería y la nanotecnología y desde esta perspectiva entender el alcance de la convergencia científico y tecnológica en nuestros días y su presente interés en nuestro país. Adicionalmente hablaremos de nuestro programa, nuevo programa de maestría en bioingeniería y nanotecnología único en Latinoamérica, que se empezará a dictar desde el 2019, en enero, teniendo como principales la Universidad Central y la FUCS, la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud. Se hablará de la importancia de las áreas de conocimiento que comprende la convergencia científico y tecnológica. Se abarcarán ejemplos particulares de los desarrollos que se han obtenido en dichas áreas, como se relaciona en bioingeniería y nanotecnología, la importancia de la convergencia en la investigación, la innovación y también la transferencia de tecnología y cómo éste permite, digamos, hacer generación de productos y servicios útiles a nuestra región. Gracias, doctor Michael, por su respuesta. Esta, la siguiente pregunta va dirigida a doctor Oscar. Doctor Oscar, ¿qué es la convergencia científico-tecnológica y cuáles son los principios que la rigen? No tengo sonido. No se escucha. No, no hay sonido. Ahora sí, te escucho. La convergencia científico-tecnológica es una tendencia, si quisiéramos llamarla así, que se evidencia a principios de este siglo, hacia el año 2000, con este nombre, convergencia científico-tecnológica alrededor de la nanotecnología, la biotecnología, la informática de las ciencias cognitivas. En este momento, esa convergencia se ha transformado y es lo mismo que se denomina la convergencia entre las ciencias físicas, las ciencias de la vida y la ingeniería. Pero, ¿qué es este asunto de la convergencia y por qué, de alguna manera, hay elementos que permitan hablar de convergencia, que es un poco diferente a las tecnologías emergentes, a pesar de que éstas están incluidas en las emergentes? Es porque, a nivel de la nanoescala, es decir, cuando bajamos de la escala del metro hacia la microescala, es decir, una millonésima de metro y después a la nanoescala, una millonésima de metro, es decir, mil veces más pequeña que un micrómetro, encontramos que propiedades de la materia operan en condiciones semejantes a nivel biológico que a nivel sintético. Es decir, a escala de un nanómetro encontramos de la misma forma la estructura atómica y molecular, la estructura atómica del ADN, la estructura molecular del ADN, pero en el mismo tamaño encontramos, por ejemplo, partículas que pueden ser desarrolladas de forma sintética que pueden interactuar. Entonces, estamos hablando de que es posible, dadas las propiedades de la materia a esa escala, poner a interactuar sistemas biológicos con sistemas no biológicos para diversos usos. Ok, perfecto. Muchas gracias, doctor Oscar. Ya nos habló hacia qué es la convergencia científico-tecnológica y sus principios y nos gustaría escuchar del doctor Carlos cuál es el origen de la convergencia científico-tecnológica. Buenas tardes. Probablemente el nacimiento de la convergencia científico-tecnológica se facilita esencialmente por la certeza de que las disciplinas independientes definitivamente no pueden solucionar los grandes problemas que estamos enfrentando en el planeta, pero conceptualmente se estructura desde la certeza de que la materia tiene una uniformidad en su composición, tanto como ya lo decía el doctor Herrera, en sistemas biológicos o sistemas abióticos, es decir, tanto los sistemas vivos como los sistemas no vivos están compuestos por los mismos átomos y por lo tanto las condiciones, las disciplinas, las herramientas con las que se podrían estudiar esos sistemas y su interacción pues esencialmente está regido por las mismas reglas. Por lo tanto, entonces, la convergencia nace desde la certeza de la uniformidad en la composición de la materia. Ok. Muchas gracias, doctor Carlos. Ahora vamos a hacer una pregunta en la cual vamos a involucrar a tres de los panelistas, que son el doctor Oscar, el doctor Carlos y el doctor Michael, y es acerca de cómo se van integrando las ciencias que la componen a lo largo de la historia. Entonces, nos gustaría escuchar al doctor Oscar hablando desde la perspectiva de la biofísica y la bioingeniería. Sí, realmente llegar a la convergencia no es un proceso que efectivamente se dé solamente a principios de este siglo. Los conceptos para la convergencia científico-tecnológica realmente datan desde principios del siglo XX con mayor fuerza a mitad del siglo XX. Cuando disciplinas como la biofísica buscan articular el conocimiento que la física tiene sobre diversos tipos de sistemas y aplicar los sistemas biológicos. Y de esa misma forma descubrir en los sistemas biológicos una serie de propiedades que pueden ser trasladadas a otro tipo de sistemas y utilizadas para diversos fines. Entonces, podríamos señalar que los principios, una parte de los principios de la convergencia, se vinculan claramente a ese momento en que la biofísica empieza a tener un lugar mucho más preponderante, se desarrollan diversas líneas, una línea que se desarrolla efectivamente en la de la bioingeniería, a través de la cual hay un desarrollo muy importante en equipamiento, instrumentación para el campo de la salud en general, para el campo de la veterinaria, pero también para el campo del agro. Y surgen otros elementos como la ciberseguridad, que también son principios comunes y que ha ayudado a crear informática, que si bien fue pensada más para el desarrollo de temas de software, realmente entra a ser un elemento articulador para el control y monitoreo de sistemas complejos, que pueden ser biológicos, artificiales o conjuntos entre biológicos y artificiales. Ok, muchas gracias doctor Oscar. Ahora nos gustaría escuchar al doctor Carlos desde la perspectiva de biotecnología. Gracias. La biotecnología podría interpretarse, podría entenderse como el desarrollo de soluciones utilizando sistemas biológicos o interviniéndolos. Entonces, evidentemente, lo que nosotros vemos habitualmente, por ejemplo, tecnologías para el cultivo de microorganismos con fines sintéticos, para el desarrollo de moléculas o, por ejemplo, el análisis de grandes volúmenes de información genómica, en este momento sería absolutamente inviable si no se hubiera dado la cooperación con disciplinas como la ingeniería y la física, como le están mencionando el doctor Berrego. Muchas gracias doctor Carlos. Y para terminar, nos gustaría escuchar al doctor Michael desde la perspectiva de la nanotecnología, por favor. Ok, gracias. Bueno, pues ya lo decía Richard Feynman, uno de los físicos más importantes del siglo XX, en los años 70, sus charlas en Caltech ya pues lograba inferir, demostrar y enseñar el gran espacio que se encuentra en el mundo nanométrico, ¿no? Pues entonces, a través de los avances tecnológicos en términos de la observación y el análisis de propiedades fundamentales, empleando microscopios de alta resolución, como son el microscopio electrónico de barrido y el microscopio de efecto túnel, donde podemos observar y entender por primera vez de forma experimental aquello que nos plantea la mecánica cuántica. Entonces, desde allí los electrones podrían ser usados no sólo para transportar energía en un flujo de corriente, sino también pueden ser empleados para saber la naturaleza misma de los átomos. Entonces, la nanotecnología empieza a vislumbrar con el hecho de que a medida que vamos disminuyendo el tamaño de la escala y entrando a los nanomateriales son las propiedades de su superficie las que empiezan a dominar, ¿cierto? Esas desviaciones físicas que podemos medir y los fenómenos cuánticos asociados a la longitud de onda de fenómenos, longitud de onda de Broglieb, permiten entender los fenómenos de la dualidad onda-partícula y que, por ejemplo, una propiedad como el GAP semiconductor puede verse modificado pues a través de estos cambios de tamaño. Entonces, para terminar con las intervenciones anteriores, las partículas del nanomundo son interesantes, pero hay que traer sus excepcionales propiedades al mundo macroscópico, de modo que allí es donde empieza a integrarse con la bioingeniería y es allí donde entonces empiezan a integrarse justamente todas estas áreas disciplinarias. Muchas gracias, doctor Michael. Vemos en ese momento que tenemos en nuestra sala 64 personas asistiendo a nuestro webinar. También vemos que hay algunas preguntas que se están generando en este momento. Me gustaría comunicarles a nuestros asistentes que daríamos respuesta a esas preguntas al finalizar ya la intervención de los panelistas. Entonces, saludo a las personas que se están uniendo a nuestro webinar y, bueno, les doy la bienvenida. Vamos con la siguiente pregunta. En esta pregunta nos gustaría escuchar a todos los panelistas con sus diferentes ópticas, teniendo en cuenta, pues, sus diferentes perfiles en esta presentación. Entonces, acá vamos a ver, a preguntarles sobre si nos pueden dar varios ejemplos de los beneficios de la convergencia en la sociedad. Entonces, tenemos diferentes puntos de vista desde la óptica de salud con el doctor Carlos, ambiente con la doctora Janet, materiales y energía con el doctor Michael y en el punto de agro con el doctor Oscar. Entonces, me gustaría que iniciara, por favor, el doctor Carlos, dando respuesta a si pueden darnos varios ejemplos de los beneficios de la convergencia en la sociedad desde la óptica de la salud. En realidad, creo que los desarrollos que se han alcanzado en el mundo, en tecnologías para el diagnóstico, para el tratamiento, para la rehabilitación, probablemente ninguna de ellas se habría alcanzado sin la convergencia científico-tecnológica. Basta mirar, por ejemplo, todo lo que hemos podido avanzar en la caracterización de genomas, bueno, humanos y de microorganismos que tienen impacto para la salud, pero también técnicas diagnósticas como la resonancia habría sido imposible si no se hubiera garantizado, si no se hubiera facilitado la convergencia científico-tecnológica. Además de otras tecnologías de reciente desarrollo como las alternativas de terapia celular, la ingeniería de tejidos, la terapia génica, ninguna de ellas definitivamente se habría podido lograr si no hubiera existido, si no hubiéramos logrado entender la necesidad de la convergencia científico-tecnológica. Gracias, doctor Carlos. Ahora le preguntamos a la doctora Yanet por los ejemplos de los beneficios de la convergencia en la sociedad relacionadas con el área de ambiente. Bueno, buenas noches. Los ecosistemas y sus recursos promueven el bienestar humano, pero aproximadamente a partir de 1980 se ha visto un incremento en los niveles de contaminación del agua y los suelos por metales pesados y por plásticos. Entonces es prioritario para el mundo y para el país diseñar sistemas de remediación que sean efectivos, que sean de bajo costo, que sean aplicables. Estos sistemas pueden ser diseñados a partir de la nanotecnología y la biotecnología, donde se utilizan organismos vivos que pueden funcionar o pueden dar un beneficio de un sistema, de igual manera la nanotecnología. Pero la aplicación de estos sistemas a gran escala lo hace la ingeniería. Aquí es donde se une la convergencia. Actualmente en el país se han desarrollado sistemas para remediación de aguas en varias universidades, sistemas para remediación de derrames de petróleo y desde la Universidad Central se han desarrollado sistemas para bioremediación de suelos contaminados con metales, entre ellos mercurio. Igualmente se trabajan suelos, agua, perdón, donde también hay contaminación por mercurio. Entonces esta es una necesidad grande a nivel mundial. En este momento tenemos grandes residuos como los producidos durante las basuras, los plásticos y hay que buscar solución a estos problemas y se lograría haciendo investigación a través de la biotecnología, la nanotecnología y su aplicación por medio de la ingeniería. Muchas gracias doctora Yanet por su respuesta. También quisiéramos escuchar el punto de vista del doctor Michael en el punto de materiales e ingeniería y energía, perdón, materiales e energía. Ok, desde luego. En términos de materiales hemos visto cómo nuevos conceptos de módulos solares fotovoltaicos están inspirados en fenómenos biológicos tales como la fotosíntesis. En este punto la física, la biología, la química y otras ciencias se han unido para lograr nuevos dispositivos fotovoltaicos y termoeléctricos de estado sólido que emulan fenómenos inspirados en la naturaleza. Entonces aprovechando los conceptos y técnicas denominadas bottom-up y top-down, logramos manipular la materia y tenerla organizada en sistemas denominados nanomateriales, los cuales presentan desviaciones significativas a sus mismas propiedades físicas cuando se encuentran agregados a una mayor escala, permitiendo tener nuevas formas de almacenamiento y conversión de la misma energía. Un caso particular son las celdas de combustible combustible, se presenta como una tecnología capaz de sustituir los motores convencionales de combustible posibles, convencionales. Sin embargo, su fuente de energía proviene de dos gases, el hidrógeno y el oxígeno, los cuales al reaccionar liberan una gran cantidad de energía y de calor, ¿cierto?, que pueden ser aprovechadas eficientemente en el impulso de vehículos. Sin embargo, seguimos almacenando gases en resistentes grandes, a grandes presiones y pues esto implica grandes peligros. Entonces, nuevos materiales nanostructurados como los que estudiamos aquí en la Universidad Central, como las nanoarcillas, nos permiten almacenar tanto hidrógeno y oxígeno por fenómenos de absorción en esas altísimas áreas de superficie, dando paso a la disminución de tamaño del almacenamiento de los gases y permitir liberarlos controladamente por efectos térmicos y eléctricos. Gracias por su respuesta, doctor Michael. Para terminar, invitamos al doctor Oscar a dar respuesta a la misma pregunta, en este caso ya relacionada con el tema del agro. Sí, bueno, en agro en prácticamente toda la cadena, la nanotecnología y la bioingeniería y la biotecnología tienen diversas posibilidades. Desde el control de contaminantes en suelos, como ya lo mencionó la doctora Janet y en agua, pero cuando vemos el control, por ejemplo, a través de la dosificación de herbicidas o de fungicidas, hoy día cuando se aplica un cierto componente químico a un plantillo, es necesario aplicarlo de forma masiva, sin poder controlar efectivamente dónde están los elementos que yo quiero desechar del sistema. A través de tecnologías de este estilo, nosotros podemos controlar la dosificación de diversos tipos de herbicidas o de fungicidas que se apliquen a los cultivos, por ejemplo. Podemos ya en los procesos de identificación de los productos, bien sean frutas, tubérculos u otros materiales, utilizar por ejemplo las técnicas de biosensado para determinar si los componentes que estoy teniendo en el producto final son aptos para su venta. Y de otro lado, desde el punto o desde el ángulo del consumidor, yo puedo a través de biosensores determinar la calidad del alimento. Esto aplica no solamente para los temas de cultivos en general, sino también para todos los temas de producción, también para la producción de productos en animal. ¿Qué se puede utilizar? Que sea para el control de enfermedades en los animales, para determinar o hacerle seguimiento a la calidad del producto, por ejemplo, cuando está siendo transportado, que las condiciones efectivamente sean las adecuadas en cuanto a la temperatura y las condiciones en que está siendo almacenado, hasta verificar la calidad del producto final cuando ya como usuario lo voy a comprar. Toda la cadena, bien sea a través de biosensores o a través del control de los insumos que utilizo para la producción de los productos alimenticios en general, tenemos a la bio y a la nanotecnología articulada en el desarrollo, en el mejoramiento de toda la línea o toda la cadena de producción agrícola en general. Gracias doctor Oscar por su respuesta. Tenemos varias preguntas en el chat que formulan Edgar, Aníbal Ángel, Diego Aragones y María Camila Gómez. Al finalizar, agradecemos sus preguntas, al finalizar la intervención de los panelistas, vamos a dar respuesta a ellas. Entonces, bueno, vamos a continuar con las preguntas. Esta vez se la formulamos a la doctora Janet. La pregunta para la doctora Janet es, ¿cómo se relaciona la convergencia con la bioingeniería y la nanotecnología? Bueno, la convergencia científico-tecnológica está integrada por cuatro áreas del conocimiento, que es la nanotecnología, la bioingeniería, las ciencias cognitivas y las ciencias informáticas. Estas cuatro áreas de conocimiento generan la base del desarrollo de las ciencias modernas. Pero su aplicación a gran escala o su aplicación, ya sea en la salud, en el agro o en el ambiente, depende de la ingeniería. Gracias, doctora Janet. Bueno, le damos la bienvenida, se están uniendo más asistencias a nuestro webinar, entonces les damos la bienvenida a ellos, los invitamos a formular preguntas en la medida de la presentación y al finalizar vamos a dar respuesta. Entonces, aquí, teniendo en cuenta lo que acaba de decir la doctora Janet, nos surge una pregunta. Si estoy interesado en el tema, ¿dónde podría estudiar, dónde podría vincularme para conocer más sobre este tema? Bueno, la Universidad Central y la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud ofertan actualmente la maestría en bioingeniería y nanotecnología. Esta maestría se caracteriza por ser única en el país. Ella aplica o se trabaja su investigación en tres áreas del conocimiento, una que es la salud, otra el agro y otra el ambiente. Dentro de estos tres campos de conocimiento se trabajan cuatro líneas de investigación que son bioprocesos y bioprospección, materiales, ingeniería de tejidos y también lo que es telemática e instrumentación. Entonces, se está ofertando actualmente la maestría. Esta maestría es nueva en el país y su fortaleza está en la planta docente y en que está a cargo de dos universidades reconocidas en el país. Ok, muchas gracias doctora. Continuamos con las preguntas. Bueno, me imagino que dentro de su respuesta vimos las características de la maestría y el otro que yo quisiera agradecer a la respuesta anterior, doctora Janet. Bueno, la maestría en bioingeniería se caracteriza porque aplica los conceptos y métodos de la ingeniería bajo los principios de la convergencia científico-tecnológica al estudio de los sistemas biológicos y físicos en función de resolver problemas de las ciencias de la vida. Como ustedes pueden escucharme, esta maestría realmente no se enfoca en una sola área, se diferencia de otras maestrías que se ofertan en el país en que aquí nosotros tomamos la bioingeniería desde todos los sistemas biológicos, no solamente desde la parte bioclínica, sino tomamos sistemas biológicos para aplicarlos a la atención a discapacidades y enfermedades, a la resiliencia del agro y también para la restauración de ecosistemas. También estudiamos sistemas físicos, donde se estudia energía, donde podemos crear nuevos materiales y todos ellos en función de resolver problemas a los que se enfrenta la sociedad actual. Muchas gracias, doctora. Vamos a formular una pregunta acá para el doctor Carlos, y es ¿qué es un sistema biológico y qué es un sistema físico y por qué se estudian? Ok, un sistema biológico podría entenderse básicamente como estos sistemas vivos que se estructuran desde el dogma central de lo que se ha conocido como el dogma central de la biología molecular, es decir, un ácido nucleico que codifica una información que se transmite de generación a generación dentro de esos mismos individuos, pero que ese ácido nucleico consolida toda la información a partir de la cual se estructura el funcionamiento de esos sistemas. Un sistema físico o abiótico, pues obviamente será cualquiera de estos que está compuesto por estructuras, compuestas también por átomos, igual que los sistemas biológicos, pero que evidentemente no tienen vida, ¿de acuerdo? Pero finalmente lo que también tenemos que entender es que el desarrollo de solución a problemas con los que nosotros estamos pretendiendo trabajar, como lo decía ahora la otra Vázquez, pues finalmente requiere que nosotros conozcamos muy bien de qué forma están funcionando esos dos tipos de sistemas y cómo interactúan entre sí. Muchas gracias doctor Carlos. La doctora Janet nos hablaba sobre la maestría que se formuló en dos, bueno, entre la alianza de dos universidades, entonces quisiéramos preguntarle en este caso al doctor Michael, ¿de dónde nace la necesidad de formular la maestría en las dos universidades? Bueno, un poco tratando de explotar, digamos, las experiencias y los desarrollos que se hacen en cada uno de los grupos de investigación en cada una de las dos universidades, pues hemos encontrado que es una adecuada apropiación de las NBIC, que ya explicamos anteriormente, que están siendo fuertemente utilizadas en políticas públicas de desarrollo industrial y económico en países europeos como Alemania, y esa integración está permitiendo hablar de conceptos como la revolución industrial 4.0 o industria inteligente, ¿cierto? Tendencias, digamos, se basan un poco en la CNBIC, correspondiendo a sí mismo a una nueva manera de organizar los medios de producción. Entonces, en nuestro caso local, ¿cierto? Que acá en Colombia nos permitirá identificar y resolver problemáticas en las áreas de restauración de ecosistemas, atención de enfermedades y discapacidades, estudios de nuevos materiales, bioprospección, bioprocesos, diseño de dispositivos electrónicos y biosensado, que es donde tenemos nuestro fuerte investigación. Muchas gracias, doctor Michael. Tenemos nuevas preguntas en el chat de Omar Antonio Vega y Carlos Rodolfo Díaz. Les informamos que a finalizar vamos a dar respuesta. Muchas gracias por la formulación de las preguntas. Esta pregunta va dirigida al doctor Oscar. Doctor Oscar, ¿qué es el clúster de Ciencias y Tecnologías Convergentes y cómo se relaciona con la maestría? Bien, el clúster de Investigación en Ciencias y Tecnologías Convergentes es una iniciativa que se ha promovido desde la Universidad Central hace ya un par de años para el desarrollo de proyectos de investigación y desarrollo tecnológico entre diversas universidades y empresas. Fruto del trabajo del clúster de Investigación en Ciencias y Tecnologías Convergentes hemos podido conectar con la propuesta de un centro de investigación, desarrollo e innovación para Bogotá-Cundinamarca en bio-nanotecnología. Esto se articula con la decisión que Bogotá y Cundinamarca tomaron hace dos años de especializar el desarrollo competitivo de la región y la tecnología se articula con los temas de biopolo y el desarrollo sostenible de la región. Entonces, el proyecto Clúster, que es como lo denominamos, articula entonces capacidades de varias universidades, incluida la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud, la Universidad Central y otras universidades, tanto en recurso humano como en equipamiento para el desarrollo de este campo novedoso de investigación y se conecta con el programa de maestría en bio-infiniría y nanotecnología porque es allí donde están los proyectos de investigación con los cuales se van a estar trabajando a lo largo del programa de maestría, lo cual nos permite articularnos no solamente con investigadores de otras universidades, sino con empresas que están trabajando en este campo novedoso en el país, particularmente en el centro del país para Bogotá y Cundinamarca. Muchas gracias, doctor Oscar, por su respuesta. En este momento se siguen uniendo, tenemos 76 personas vinculadas a nuestro webinar. Voy a hacer una pregunta que involucra a todos los panelistas. Me gustaría empezar por la doctora Janet, luego el doctor Carlos, y en la medida si quisieran ir agregando más a la respuesta, vamos ampliándola al doctor Michael y al doctor Oscar. Entonces, la pregunta, doctora Janet, es qué investigaciones hay en este momento para ofrecer a los estudiantes. Bueno, desde el Cluster de Ciencias y Tecnologías Convergentes, el área en que yo trabajo es la bioremediación. Tenemos varios proyectos aprobados por Conciencias, cofinanciados por Conciencias y en asocio con otras universidades para diseño y aplicación de bioreactores para tratamiento de drenajes ácidos de mina. Estos proyectos ya cuentan con financiación y con autorización para vincular estudiantes para que se desarrollen ahí su trabajo de grado. También tenemos otro proyecto para remediar cromo que sale de las curtiembres, del proceso de curtiembres, del curtido del cuero en el río Tunjuelito. Este proyecto iniciará el año entrante y también vamos a tener estudiantes vinculados. Tenemos otro proyecto muy interesante que es bioremediar mercurio presente en los sedimentos de la mojana sucreña, donde se recibe gran cantidad de este metal por proceso de la extracción ilícita de minerales. En este proyecto de remediación utilizaremos nanopartículas de sulfuro de hierro, las cuales pretendemos que inmovilicen el mercurio. En el proyecto del cromo, también olvidé comentarles que está vinculada la nanotecnología y la biotecnología, porque diseñaremos un reactor nanobiotecnológico para tratar este problema. Entonces, estos proyectos cuentan con financiación, con aprobación y tenemos, esperamos contar con estudiantes de maestría vinculados haciendo su trabajo, ya sea estudiantes en la modalidad de investigación o estudiantes en la modalidad de profundización, porque la maestría oferta las dos modalidades. Perfecto, doctora Janet, muchas gracias. Ahora nos gustaría saber si el doctor Carlos quisiera agregar hacia qué investigaciones hay en este momento para ofrecer a los estudiantes. Por supuesto, muchas gracias. Específicamente en el tema de salud, ese es mi sesgo institucional y profesional. Lo que tengo que decirles es que específicamente en el tema de salud nosotros tenemos un amplio espectro de proyectos en los que se pretende desarrollar tecnologías de diagnóstico, tratamiento y rehabilitación en la universidad. Específicamente en el grupo de ciencias básicas de la FUCS, nosotros ya hemos desarrollado una tecnología para la producción de células con fines terapéuticos para seres humanos, seguras para ser aplicadas en seres humanos. Y además, ya tenemos la infraestructura para comenzar ensayos clínicos con todas esas células. Entonces, evidentemente, lo que nosotros necesitamos es manos que nos ayuden a sacar adelante estas tecnologías y podamos convertirlas en una opción terapéutica pronto para las diferentes enfermedades que en el país están presentadas. Muchas gracias. Agradecemos al doctor Carlos Escobar por su respuesta. Ahora nos gustaría escuchar la respuesta del doctor Michael Hurtado, por favor. Creo que para complementar un poco, hablando también de los proyectos de investigación, pues voy a dar algunos nombres de donde nos queremos orientar. El diseño y construcción de dispositivos principalmente para los fenómenos de biosensado, síntesis de nanomateriales con grandes propiedades, ¿cierto? O aumentadas propiedades con características termoeléctricas, que son eléctricas, magnéticas y fotovoltaicas. Diseño de sistemas de impresión biológica 3D, donde la parte celular seguramente va a estar muy integrada allí, la parte de ingeniería electrónica y de materiales va a estar fuertemente correlacionada. Fibras textiles inteligentes, hacer empleadas en tecnologías de IoT, pero pues esto ya está migrando también a Bio-IoT, también integrado con sistemas biológicos. Estudio de materiales para nanoelectrónica flexible y transparente, una dinámica moderna en el área electrónica. Síntesis de nanopartículas magnéticas que permitan aumentar el contraste y disminuir el tiempo de diagnóstico de imágenes de resonancia magnética nuclear. Estos son algunos de los proyectos que se ofertan para quienes entran en el libro. Gracias, doctor Mekor. Y para terminar, formulamos la misma pregunta al doctor Oscar Herrera, y es ¿qué investigaciones hay en este momento para ofrecer a los estudiantes? De acuerdo. Bueno, algunas que ya se han mencionado, el tema de síntesis de nanomateriales, particularmente apoyados en síntesis verde, para diversos usos, bien sea como agentes biocidas o bien sea para otros usos donde las propiedades que los nanomateriales interpretados biológicamente adquieren propiedades particulares para diversos usos, particularmente en salud y en agro, pero también en temas medioambientales. De otro lado, tenemos todo el espectro que significa la caracterización de nanomateriales, es decir, una vez yo produzco los materiales a micro y nano escala, que a mí me parece importante señalar, cuando hablamos de nanotecnología no podemos obviar que es necesario pasar por la micro escala. Entonces, temas de microtecnologías también son necesarios y se trabajan en ese componente, la caracterización a través de técnicas analíticas fundamentalmente para identificar características físicas, químicas, biológicas, incluso de los sistemas que se producen a través de estos métodos. Tenemos también todo el tema de biosensado para las aplicaciones que ya se mencionaron, también el doctor Hurtado las mencionó hace un rato. Tenemos otro campo de investigación que es lo que sucede en la interacción entre micro y nano materiales con sistemas biológicos, quien sea a escala celular, a escala intracelular o a escala mayor que la escala celular, porque los efectos que tienen diversos tipos de materiales sobre los sistemas biológicos, pues son también un campo de interés. Tenemos una quinta área que también es muy importante señalar que tiene que ver con el desarrollo de tecnologías, es decir, un componente de este trabajo de investigación en este campo y que la maestría además lo desarrolla, es no solamente el componente de investigación sea básica o aplicada, sino que mucho de este trabajo se vuelven productos que son susceptibles de ser comercializados, bien sea productos directos que son bio nanotecnológicos, pero también pueden ser productos como instrumentos que se desarrollan, máquinas que se diseñan, que son necesarias para una u otra fase. Doy un ejemplo que de pronto no hemos mencionado mucho, pero que también hace parte de este trabajo. Cuando se va a diseñar, por ejemplo, una prótesis para una persona que debe recuperar alguna condición física debido a un accidente o a una enfermedad, los materiales con los cuales se construye la prótesis deben ser estudiados también. La prótesis misma es un objeto que bien se hace un trabajo de investigación aplicado, pero que después es una tecnología que puede ser comercializada. Y prótesis hay de muy diverso tipo. Prótesis para implantar y tener, digamos, funcionalmente operando o trabajando en el cuerpo humano, o prótesis que pueden ser de alguna forma extraíbles dependiendo del momento en el que se vayan a utilizar. Estos son algunos de los campos de aplicación. Y señalar que la maestría tiene además un trabajo muy importante hacia transferencia de conocimiento hacia el sector empresarial, que también parte de los objetivos. Es decir, que los productos que se desarrollan no sean simplemente productos académicos, sino que lleguen a tener impacto en el medio externo, en la producción particularmente. Gracias, doctor Oscar Herrera, por su intervención. Ya vamos a lanzar la última pregunta para dar respuesta a las preguntas que nos está haciendo el auditorio. ¿Siguen uniéndose más personas a nuestro webinar? Entonces, la última pregunta va dirigida para la doctora Yaneth, y es la siguiente. ¿Dónde se puede buscar información acerca de la maestría, doctora Yaneth? Bueno, en este momento encuentran información en la página web de las dos universidades, tanto de la Universidad Central como de la Fundación Universitaria Ciencias de la Salud. En esta información web se encuentra el objeto de estudio, el plan de estudios, los grupos de investigación, también las líneas de investigación y profundización de la maestría, así como el precio. O sea, la información está muy bien explicada en la página web de las dos universidades. Perfecto, doctora Yaneth, vamos a abrir el panel entonces de las preguntas para dar respuesta de acuerdo a la formulación que nos han hecho los asistentes. Entonces, acá tenemos una pregunta de Ronald Cristancho, y es ¿cuáles son las técnicas analíticas de medición que ofrece el programa de maestría para el desarrollo de los proyectos de los proyectos de la investigación? Bueno, ¿contesta cualquiera? Sí, cualquiera de ustedes. Bueno, empiezo yo. Dentro del área de bioremediación, nosotros contamos con buenos laboratorios, totalmente equipados, con equipos para hacer mediciones de metales en suelos y en agua, equipos como absorción atómica, ultravioleta visible, equipos también para hacer caracterización de microscopía de las nanopartículas y de los microorganismos que estamos utilizando. Contamos con laboratorios de biotecnología, completamente bioseguros, donde se realizan las investigaciones específicamente con metales. Entonces, quisiera que alguno me complementara en las otras áreas, porque los laboratorios de las dos universidades son muy completos. Digamos, para técnicas analíticas tenemos también equipos que permiten hacer mediciones de tamaño de partícula a través de técnicas como DLS o medición de potencial Z de partículas en medio líquido. Tenemos también un microscopio de fuerza atómica de muy altas prestaciones, es el equipo, yo diría, de mayor precisión en este momento en el país como técnica de fuerza atómica y un equipo que solamente hay dos en Latinoamérica con características semejantes. Con él podemos llegar a observar fenómenos a nivel atómico y podemos trabajar con estructuras que sea en aire, en medio gaseoso diferente al aire o en medio líquido, controlando temperatura y presión en el sistema. También contamos con un microscopio de efecto túnel de características científicas desarrollado, es decir, fabricado por nosotros en Colombia con toda la tecnología que no le pidería nada a un sistema puesto en Europa o en Estados Unidos. Bueno, esos son, digamos, como los principales sistemas. Sin embargo, pues hay otros, no sé si Michael o Carlos quieran complementar esta parte. Claro, digamos, en la parte de sistemas también tenemos métodos electroanalíticos donde podemos hacer crecimiento de partículas por fenómenos electroquímicos, electroesfoliaciones, verificar un poco los estados de oxidación de algunas partículas. En asociación con otras universidades tenemos otros equipos más robustos para poder hacer algo de micro y nanoelectrónica, como fuentes focalizadas de iones y electrones, microscopía electrónica de barrido. Entonces, digamos que podemos caracterizar bien las superficies. También con microscopía fotoelectrónica de rayos X y difracción de rayos X, varios fenómenos relacionados a rayos X también, como fluorescencia de rayos X, digamos, son algunos de los equipos que están aliados también a la maestría. Bueno, y específicamente para el trabajo con sistemas biomédicos, pues nosotros contamos con todos los equipos para cuantificar y caracterizar biomoléculas como proteínas, ácidos nucleicos, carbohidratos, lípidos. Pero además también tenemos la infraestructura para la extracción, cultivo y caracterización de cualquier célula de cualquier tipo y tenemos la infraestructura para el desarrollo de propuestas de terapia génica, ingeniería de tejidos y terapia celular. Obviamente, entonces también contamos con la infraestructura clase 6 para el desarrollo de productos cumpliendo en condiciones de buenas prácticas de manufactura. Además, finalmente, el laboratorio máximo que para nosotros en medicina es el hospital con todas sus capacidades en imagen, en caracterización de diferentes cuadros clínicos y además incluyendo un citómetro de flujo que, por supuesto, en estos desarrollos es muy importante. Bueno, gracias a nuestros panelistas por sus respuestas y a Diego Aragones por su pregunta. La siguiente pregunta, en este caso también es Diego Aragones y es, ¿este nuevo programa de posgrado a qué tipo de carreras va a dirigir? Bueno, entonces lo contesto yo. Este programa está dirigido a programas de ingeniería. Nosotros estamos en capacidad de recibir profesionales en ingeniería de cualquier área, también a estudiantes de ciencias biológicas como biología, microbiología, bacteriología y, por supuesto, a estudiantes en ciencias de la salud como medicina e instrumentación. No sé si me queda falta algo. Sí, haría falta señalar gente en el campo de la física. Y del agro, y del agro también. Sí, digamos, en el campo de las ciencias, gente en el campo de la física o de la matemática, porque también los procesos de modelado son fundamentales en este campo. Y profesionales en el campo cercanos al agro, como veterinaria, zootecnia, también pueden aplicar al programa. Bueno, muchas gracias, doctora Janet y doctor Oscar, por su respuesta. Nos pregunta Edgar Aníbal Ángel Rojas, ¿cuál es el alcance que tiene la biotecnología y la nanotecnología en el campo de la ingeniería industrial? Si quieren, yo respondo. Listo, gracias. Fíjense que estas tecnologías de las que estamos hablando no es gratuito que este sea el primer programa de maestría que busca articular capacidades o convergencias entre las bio y nanotecnologías. Transversalmente a eso estamos hablando, de que para llegar a esa escala, a escala nano, hay que pasar por escala micro. Lo cual implica el desarrollo de una serie de procesos que no solamente a nivel de conocimiento de las técnicas propias de un desarrollo de investigación aplicada, sino la posibilidad de escalar un desarrollo científico-tecnológico para llevarlo a la industria, que es el objeto a la larga que Bogotá y Cundinamarca hayan decidido darle prioridad a la bio y a la nanotecnología como tecnologías necesarias para el desarrollo de la región, es porque esto debe ser llevado a su uso industrial, a su uso en la producción. Entonces, el programa, si bien da bases para conocer a mayor profundidad los elementos en bio, nanotecnología, el desarrollo de producto y la transferencia de conocimiento, un asunto fundamental tiene que ver con cómo yo escalo un desarrollo que puede estar en el laboratorio o que puede ser una preserie y cómo lo vuelvo un producto que tenga un lugar en la industria o en el desarrollo nacional. Ahí los ingenieros industriales tienen un papel fundamental, porque si bien su conocimiento en el campo de la biotecnología o de la nanotecnología seguramente no son tan profundos como el que pueda tener un físico o un ingeniero electrónico, pues le da herramientas para articular, esas capacidades que se articulan en asocio a otras posiciones, para volver esos productos que hagan sentido en el mercado nacional o internacional. Yo quiero agregar, disculpa, yo quiero agregar algo complementando lo que el doctor Herrera dice, y es que probablemente vale la pena insistir en que el programa está planteado en dos modalidades, es decir, una modalidad de investigación y otra modalidad de profundización. ¿Por qué lo menciono? Porque nosotros con este programa lo que pretendemos es aportar en la viabilización y en el uso de productos de la tecnología convergente. Entonces, una persona no necesariamente va a entrar en el desarrollo de una tecnología, sino que la persona que cursa la modalidad de profundización nos va a ayudar en aprender a usar esa tecnología y a llevarla al mercado, como lo está diciendo el doctor Herrera. Bueno, muchas gracias doctor Oscar, doctor Carlos por sus respuestas. Tenemos un amplio número de preguntas, vamos a tratar de dar respuesta al mayor número posible, pero estamos ya a 12 minutos de terminar nuestro webinar. Las preguntas que queden sin resolver al final, recibirán una respuesta directa a sus correos electrónicos. Entonces, vamos con la siguiente, y nos dice María Camila Gómez Chávez, ¿qué tipo de aplicaciones de la nanotecnología actualmente emulan los procesos biológicos que menciona el doctor Michael? Justamente, pues la idea sería un poco tratar de hacer procesos parecidos a los procesos fotosintéticos. Entonces, allí aparecen algunos sistemas de módulos fotovoltaicos desde los años 80 y 90, que tienen por nombre celdas sensibilizadas con colorantes o celdas de tipo Gretze. Estas celdas, al pasar a la producción industrial, pues tenían inconvenientes porque una de sus estructuras o de sus fases era líquida. Entonces, causaba, digamos que en corto tiempo, pues una afectación, precisamente porque ese ya de esos dispositivos era un poco complicado. Entonces, nuevas estructuras, desde el punto de vista cristalográfico, las peroxquitas principalmente han permitido poder hacer ese intercambio, digamos, electrónico dentro de esas capas, justamente porque se tiene todo un acoplamiento en estado sólido. Entonces, esto abrió, desde hace unos cuatro años, una posibilidad de poder desarrollar celdas solares fotovoltaicas, no en ambientes de alto vacío y altas temperaturas, sino en atmósferas abiertas. Entonces, digamos que este tipo de materiales, que tienen, digamos, propiedades similares a como lo hacen los procesos fotosintéticos, han sido emuladas a través de estas nuevas nanostructuras y justamente con ello podemos modificar, podemos controlar, hacemos un tuning de esas propiedades electrónicas, pudiendo tener un amplio espectro de absorción de la radiación solar y esa es una de las aplicaciones dentro de tantas que hay de estas tecnologías. Muchas gracias, doctor Michael, por su respuesta. También María Camila Gómez Chávez nos pregunta, ¿cuál es el principio físico que utilizan los biosensores? Bueno, los biosensores, digamos que utilizan varias, yo creo que el campo del biosensado es uno de los que mejor ilustra el asunto de la convergencia bio-nano-infocognos. Si yo quisiera detectar si en un vaso de agua que estoy consumiendo hay un cierto agente que no quiero que esté allí, yo debería poder insertar, por ejemplo, un asunto que fuere como un copito Johnson's y al sacarlo que el cambio en la coloración me dijese si ese agente está presente. ¿Qué debo lograr para hacer eso? Primero, debo poder hacer, tener claridad de cuál es la estructura molecular, de cuál es la estructura biológica de la gente que quiere identificar, bien sea a través de las proteínas que lo caracterizan, proteínas de membrana, o la estructura de sus cadenas de ADN o segmentos de él que lo caracterizan. Si yo haya caracterizado eso y sé qué tipo de moléculas son, las que quiero detectar, en el dispositivo que yo fabrique, debo poner las moléculas que son compatibles con ella, con las cuales el agente que quiero detectar de alguna forma se puede conectar, se puede ligar. Para hacer eso, debo utilizar la bioinformática para encontrar qué tipo de moléculas tengo acceso a ellas o qué tipo de moléculas debo diseñar para inmovilizar sobre la superficie del elemento que me haga la transducción. La transducción significa convertir esa señal química o biológica a una señal que puede ser óptica, si yo veo que hay un cambio en la coloración, por ejemplo, del copito Johnson, o si fuera un sensor electrónico, una señal que se convierte de esa señal biológica a una señal eléctrica que después yo la puedo cuantificar en un dispositivo electrónico de medición. Son, digamos, que a muy grande rasgo los principales componentes de un biosensor. Gracias, doctor Oscar, y gracias a María Camila por su pregunta. Seguimos con, creo que tenemos espacio para dos preguntas más. Esta es la fórmula Omar Antonio Vega, y dice, ¿en esta convergencia la agricultura de precisión puede unirse a nanotecnología y la biotecnología, así como la bioinformática, para hacer una aplicación dirigida de los agroquímicos, por ejemplo? ¿En el país ya se tienen experimentos o experiencias? Bueno, sí, efectivamente, la biotecnología y la nanotecnología se pueden unir hacia la agricultura dirigida. Actualmente se han realizado varios estudios donde se analiza el componente molecular, tanto del patógeno como de la planta que está siendo afectada, y los medicamentos a través de la biotecnología o la nanotecnología se diseñan con características específicas que se dirigen hacia este patógeno, ya sea a través de genes o ya sea a través de nanopartículas para evitar aplicar en exceso cantidades o para evitar su dispersión hacia otros sistemas. Entonces, esta agricultura dirigida es un campo amplio que lo manejan varios grupos de investigación a nivel nacional, entre ellos la Universidad Nacional. Sí, gracias. Quiero señalar, complementando la respuesta, que efectivamente de las aplicaciones más importantes se están en la agricultura de precisión y conecta claramente con temas de bioinformática, no solamente para entender dosificaciones, tipo de agentes, sino adicionalmente para el control de los instrumentos que pueden hacer la entrega, digamos, de las sustancias de control, digamos así, de los medicamentos, si lo pusiéramos plantear en esos términos, que también pueden ser controlados de forma remota o automática en muchos casos. Ahora, trabajos específicos en el país hay muy pocos aún, y este es uno de los frentes que efectivamente la maestría espera poder explorar y profundizar en su desarrollo. Muchas gracias. Vamos con la última pregunta, tenemos un par de minutos para dar respuesta, y es, ¿la maestría en bioingeniería va a desarrollar su trabajo con una parte experimental y el trabajo en laboratorio con el uso de equipos e instrumentos en alianza de las dos universidades? Esta pregunta la formula, Carlos Rodolfo Díaz-Barragán. ¿La contesta? ¿La contesta? Sí, hazle, Carlos. Bueno, pues, como lo mencioné en una respuesta anterior, la maestría está planteando dos modalidades. Evidentemente, la modalidad de investigación se estructura con la idea de desarrollar conocimiento, de generar conocimiento. Entonces, obviamente, en función de la línea que pretenda trabajar el estudiante, pues, tendrá que hacer uso de una u otra tecnología. Entonces, en principio, la tecnología que, o los equipos que se mencionaron en una respuesta anterior, pues, están todos disponibles para que los estudiantes puedan hacer uso de ellos. Y yo diría que una riqueza que este programa de maestría tiene es que los estudiantes van a tener la facilidad de pasar de un laboratorio de biotecnología a un taller para fabricar cosas, y después de fabricar un dispositivo, van a poder ir a hacer, obviamente, con los protocolos del caso, pruebas, por ejemplo, en un hospital bajo ciertas condiciones controladas. Y, resultado en ese trabajo, con las unidades que tienen, tanto la CUS como la central, ver si ese dispositivo tiene potencial de ser registrado, patentado, y eventualmente después cumplir. Bueno, muchas gracias por sus respuestas. Tenemos, podemos hacer una pregunta más. Les pido la respuesta muy breve, pero es que tenemos preguntas muy interesantes. Como, por ejemplo, ¿existe el apoyo de empresas privadas o públicas para que en el desarrollo de algún proyecto innovador dentro de la maestría puedan ser apoyados, o el tema es exclusivamente académico? No. Digamos que en muchos de los proyectos que se mencionaron hace algún rato, si bien tienen acceso a fuentes de financiación convencionales, como Conciencias, o Banco de la República, o similares, realmente el trabajo que se viene haciendo más fuertemente es para que la participación de empresas privadas esté vinculada a los proyectos de investigación. El proyecto del cual hacía mención la doctora Janet hace un rato, el que tiene que ver con revelación de cromo, por ejemplo, tiene la participación de la Cámara de Comercio de Bogotá. Que tenga la participación de la Cámara de Comercio de Bogotá asegura que realmente detrás de él está el sector empresarial en pleno. Tal vez nos hemos olvidado decir que adicionalmente la participación de empresas privadas que está en prácticamente todos nuestros proyectos. también la mayoría de ellos tienen vínculos internacionales. Si hablamos de los proyectos de bioremediación, tenemos vínculo con Canadá, con República Checa. Si hablamos en el caso de Biosensado, con Estados Unidos y con Europa en diversos lugares, que también es otro asunto interesante a tener en cuenta. Yo quiero agregar una última cosa, qué pena. Dar otro ejemplo adicional a lo que está mencionando el doctor Herrera, y es que la FUCS, por ejemplo, ya tiene un spin-off que está solamente focalizado en el desarrollo de alternativas de terapia celular. En este momento ya existe una propuesta concreta de la empresa para la producción y almacenamiento de células madre humanas. Entonces, evidentemente, lo que se plantea en principio es que la ruta de comercialización para productos de terapia médica avanzada, es decir, terapia génica, ingeniería de tejidos y terapia celular, sería esa empresa. Entonces, esa empresa estaría directamente interesada en cualquier desarrollo similar o de ese tipo. Bueno, muchas gracias. La sala se va a cerrar en menos de dos minutos. Entonces, quedaron preguntas sin responder. Entonces, se las responderemos a través del correo electrónico a las personas que la formularon. Agradecemos a todos los asistentes por acompañarnos, al grupo de conferencistas. Muchas gracias por compartirnos sus experiencias y su conocimiento. Esperamos que nos sigan acompañando en los próximos webinars. Recuerden que se hará un webinar cada mes. La difusión se hará a través del portal Virtual Pro. Y, bueno, una feliz noche para todos y muchas gracias de nuevo. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por la invitación. A ustedes, muchas gracias. Gracias.